Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vaya Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Pídeme regalo más claro del mundo Yo sé que tal vez es útil y sueñar surdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en vídeo del alma Pero no me pidas nunca esa locura Que no me pidas nunca esa locura Que no me pidas nunca esa locura Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vaya Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pídeme lo que quieras pero no me pidas Que yo te olvide de ti Pídeme regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te sueñe absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio del alma Pero no me pidas nunca esa locura Que no me pidas nunca esa locura Que yo te olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo te olvide de ti Porque no me pidas nunca la palabra Yo te olvide de ti